Comparecemos ahora para explicar la moción que hemos presentado en el Congreso de los Diputados para regular los alquileres y para parar los desahucios. Nos preocupa que el PSOE haya votado juntamente con todas las derechas, con Vox, con Ciudadanos y con el Partido Popular, que han dado muchísimos argumentos, diríamos, los calibraríamos de absurdos, de básicamente neoliberales, para votar en contra de la regulación de los alquileres y del fin de los desahucios. Y nos preocupa. En Barcelona, el último mes, hubo 800 desahucios. Y esto genera muchísimo sufrimiento, y más en tiempos de pandemia. La gente no puede esperar. Y el PSOE, una vez más, a pesar de los discursos grandilocuentes del gobierno más progresista de la historia, se pone, cuando va de economía, con los partidos de la derecha. Y nos preocupa, además, porque parece que Esquerra Republicana pretende negociar para aprobar los presupuestos del PSOE y de Podemos, y nos preocupa que una fuerza de izquierdas, una fuerza que debe defender los intereses de los catalanes y las catalanas, avale unos presupuestos que ya, de entrada, parece que no van a incorporar medidas tan importantes como la fin de los desahucios.